Sí, a conocer, aunque no alcancé a informar más por el tiempo, de cómo es que ganan las elecciones en el Estado de México. Hablé de dinero, arrabales, para comprar lealtades, comprar conciencias, comprar bonas, pero el elemento principal es el dinero, poderoso caballero Don Dinero. Lo segundo que les ayuda a ganar las elecciones es el control de los medios de comunicación, con honrosas excepciones. La televisión, sobre mí, es cosa de hacer el análisis de cuando hay estas elecciones, cómo se comporta la televisión y los medios en general. No todos, desde luego. Ese es el otro factor, el que administra la ignorancia, el que manipula. Y el tercer elemento que les ayuda a ganar las elecciones es que como hay muchos pobres, muchos, muchos, en el caso del Estado de México, un millón doscientos mil pobres, en situación de pobreza extrema, pobreza extrema es la carencia hasta de lo más indispensable. Pues trafican la pobreza de la gente, engañan y obtienen los votos de esta manera. Esta es la efectiva, ¿cómo se llama? La efectiva. Aquí sí, no es un elevado. ¿Vamos a ver esto? Sí. Aquí sí, 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 sí. Y el poco. Y está detestido. Para entregarles la tarjeta, ¿Qué suena hueco? Como que le van a estar galletas. Le hacen escoger a la gente sobre los programas que les van a entregar los apoyos que van a darles todo esto en víspera en la elección para la campaña. Aquí está quien se grande la efectiva que es un bien gobernador PRI-BRE y aquí también está la Nueva Leana que ya no digo cómo se debe de llamar bueno para que hable el juez y es el grande y con otros programas que con su apoyo haremos realidad para cualquier duda de información y al espacio. ¿Qué es lo que le siguen bien? Amigos, amigas, yo desde el Ávila me comprometo a implementar los siguientes programas sociales desde el primer día de gobierno porque con el fortalecimiento de los programas sociales apoyaremos decididamente la economía de las familias negligencias como la tuya. Con efectiva podremos saber cuáles le mandas y hacerlas realidad por el Estado de México por el futuro de sus familias bien sembrano elige dos programas de tu preferencia nada más dos atención y apoyo alimenticio a mujeres esto fue lo que mandó de esta paquete seguramente una señora B fechas educativas culturales o deportivas C pensión para adultos mayores D servicios de salud estudios clínicos y vales de medicamentos suena esto ¿verdad? vales de medicamentos E descuentos en transporte público para estudiantes F asistencia y becas a personas con capacidades diferentes E autoempleo y proyectos productivos H útiles escolares para niños de primaria y becas de capacitación a jóvenes J mejoramiento de vivienda apoyo para mujeres trabajadoras y mató la señora ejercicio L consumo para el cámar en este caso la señora marcó atención y apoyo del inicio a mujeres y apoyo para mujeres trabajadoras bueno nada de eso se cumplió ¿cuántas se entregaron? un millón seiscientas mil millón seiscientos millón ochocientos mil trescientos trescientos creo que esto deja claro lo que me va a dar por qué insisto en este tema porque así le van a hacer seguramente para el dos para el primero de junio si no es que ya lo están haciendo volver a engañar por lo mismo además realmente es indignante que a la gente humilde a la gente pobre le engañe y aquí viene el voto es la única arma que tiene el pueblo para lograr que las cosas cambien realmente en su beneficio y al final no hay de nada para ver esto se difunda porque ayuda a prevenir ojalá y ustedes hagan una investigación sobre este tema puede ser que en de Elisa hagan todo un reportaje no es un fraude un daño colectivo masivo es que esto es fundamental así es como ganan con dinero con la manipulación en los medios y traficando para pobreza ahora sí no hay ninguna pregunta sobre la perspectiva pues esto es lo que han venido haciendo desde hace mucho tiempo de todo el país acuérdense que la emoción de Coahuila está ahora cuestionado por todo desde el trino entregó también otra tarjeta estaban 5 mil pesos aquí la pregunta es ¿qué hacen? como usted dice ¿dónde están? esto está prohibido por la ley pero lo hacen pero lo hacen lo hacen entonces solo informando que el asunto es de que no hay información ayer me decía una persona de Catepec yo no sabía que Montiel era tío de Peña Nieto estoy hablando de una persona de Catepec del Estado pues no se sabía parezco discorrear porque insisto insisto de que hay muchísimas cosas que la gente no sabe y por eso es que manipulan por eso es que engañan este es también un reclamo fraterno a los medios cómo no se van a saber estas cosas no a todos si se lo entran y también es asunto del alcance de los medios porque hay periódicos pocos pero hay que se informan pero no alcanza a tener cobertura nacional yo tengo una pregunta que no se va a la que no se va a la la de la de campaña de México a los que no tenía la de la también prometía programas en el uso de estudiantes no es no es es otra cosa esto es programas no todos los candidatos hablan de sus propuestas y de lo que van a hacer todos pero en este caso se está pidiendo que escojan los programas se está diciendo que se va a cumplir desde el primer día y no se cumple este es el hecho miren miren de eso se presenta la certidumbre la certidumbre de que vamos a la certidumbre de que va a seguir el mismo régimen de formación se va a establecer por mucho tiempo la corrupción eso es lo que significa la certidumbre de que se va a establecer la república de la televisión la certidumbre de que la democracia va a seguir siendo una asignatura Andrés ayer el secretario de economía también quiero decir esto ayer quedamos no me pregunta y vamos a hacer la investigación sobre el alcance con la cobertura del debate como este tema es importante y no sé si hicieron la tarea hicieron la investigación y hablamos ayer vi un periódico que hasta llamó la atención en Milenio un análisis no sé cómo se le pasó a la mesa de corte y confección de Milenios los que trabajan en Milenio periodistas de Milenio con confeccionales y de gente que se saluta con nosotros cuidados si los marinos no vayan a correrlos pero lo sé si se hacen en Milenio mientras en Milenio todos los trabajadores ganan bueno se le pasó a la mesa le hicieron una investigación aseguro que no lo sabía en la mañana si no lo hizo sobre cuántos vieron el debate es muy interesante cuántos vieron el debate en en los minutos el debate de Milenio Cárdenas Cedillo Diego cuántos vieron el debate en el 2006 Cálderón Madrazo les habla la señora Patricio ¿de ahora cuántos en el país? ¿este lo detuvimos oye? 12 años bueno este debate ahora ¿cesar de las circunstancias del país? tan dramático fue el menos visto de los tres pero no solo eso sino que ahí en la investigación que hacen hablan del rating de Azteca del rating de Televisa y ya ven como aquí se dijo y además inmediato salieron de fundir de buena fe muchos ¿no? de que habían tenido más audiencia el debate que el fútbol les fue re bien confórmense pero cuando uno ve la audiencia del fútbol y la audiencia del programa de Televisa que se transmitió en el 2 a la misma hora del debate resulta es el doble de audiencia de la que tuvo el debate y si se le suman otros medios radio redes sociales televisión portable pues no llega más que al 10% de la población o sea el 10% de los ciudadanos se enteraron del debate vieron y eso pensando de que en los medios locales se les cumplieron todos 10% de los ciudadanos eso era lo que me gustaba me llamó la atención que en el 2006 vieron más el debate porque estaban intensados que siguieran porque era bajarme hubo más cobertura ahora como el candidato de los medios no de todos se lo es pero si de la televisión de televisión particular y no quieren este diálogo porque se le este diálogo pues no hay cobertura no hay información y por qué es importante la conclusión del debate bueno yo también porque lo digo porque tengo encuestas incluso la tengo encuestas en el chat donde me beneficia el debate subo unos puntos cabez Peña Nieto pero como no se vio mucho pues no subí lo que subí porque no se vio lo mismo Peña Nieto no cayó tanto porque no se vio imagina la gente entonces si cuenta no menos crecemos el papel de los medios el papel de la televisión a veces en las redes sociales se está muy activo en las redes sociales hay mucha actividad se piensa de que pues que con eso hay una comunicación fluida sí es una comunicación muy importante alternativa y esta verdadera como nosotros es un traje que se encuentra en la censura hay libertad aunque meta robot y se contrate con gente para estar ahí a favor de los candidatos todo eso se hace sí pero es comunicación es realmente un instrumento muy valioso extraordinario todo lo que se hace la revolución nada más que hasta ahora es poca la influencia con relación a la población que hay ahí está el asunto siguen siendo las televisoras las que tienen mayor cobertura bueno pero eso me te callabas yo ya aclaré ah pues es lo que es rico es un robot y a veces porque no son robots mecánicos sino son de carros huesos que por necesidad pues conseguir un trabajo para estar dedicando ya tampoco hay mucha falta de trabajo esos pacientes que están contratados quedan callados pero estoy seguro que si tienen su encuesta tienen simpatía con eso uno Ferrari acuso de que por políticos ladrones y corruptos en los gobiernos priistas México paga de deudas miles de millones de dólares ¿cuál es tu opinión respecto a lo dicho por el Secretario de Economía? usted tiene razón pero pues también están apoyados han como gobernado dicen prián por ejemplo todos los intereses que se pagan con la deuda de Fodaproa ya ¿por qué? se leció tanto la deuda pública porque se le agregó los Fodaproa se le agregaron los pibiriegas se le agregaron los rescates a las carreteras entonces tiene razón nada más que ¿quién aprobó el Fodaproa? el PRI y el PAN tan gran quédate sí de sí pero tiene razón ¿salió? están ¿salió? tan 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 . No se está vigilando, no hay fiscalización, hay denuncias, al IFE, no hacen nada. Esto lo denunciamos, al IFE, que a mí te presentó, lo dicen los abogados, en tiempo y forma, una denuncia con pruebas, pues no le han dado trámite, porque me pueden decir ustedes, ¿por qué no acudieron a la autoridad? Pues sí, les puedo presentar hasta la copia de la denuncia que se presentó, no ha habido nada, ¿eh? Sí, se presentó también denuncia por la publicidad excesiva de PRI y no han dado respuesta. ¿Ustedes no accederían que les van a la voz en el cine? No, por lo general somos cuidadosos de la... Ahora sí que la privacidad de la gente, cuando se van al cine se van a eso, a... Imagínate que el perfecto aparece ahí, cuando se van a mirar a un hombre, o el fútbol, o el béisbol, no es para eso. Ahora sí que como dicen todos los gacholes, para ver a todo el día, todavía para la gente al parque, para los que están al cine, a otra cosa que quiere limpiarse, quitarse la tensión, el estrés, quiere disfrutar, quiere estar alegre. Ahí aparece el mismo remoto. Ahora está de moda entérmica. Medicinas para todos, puras mentiras. Ya ves, en el caso que hubiesen medicinas para todos, un día vamos a hablar de eso. Entrega la medicina. ¿Quién está detrás de ese negocio? ¿Qué es lo que pretende? Porque los del Bernatán, como dos, se recomienda la medicina. Ya dejándose lo que quieren. Yo les dije, de que el bester, puede ser, si regresa el PRI, si, si, están a Peña Nieto, y todo, como manera, de que está la educación, pero en una de esas, el secretario de Salud es, el verde, ¿cómo se llama? Rosales Torres. Y así están las cosas. Bueno, muchas gracias. Gracias. No. Por ejemplo, salió Peña, ¿no? Dejarán. Ya tuvo la respuesta. A ver, salió por la justicidad. Tuvo respuesta. Yo no tengo. Nada. Yo no tengo. Sí. Sí. Lo que no se puede hacer, es utilizar, como lo hicieron, el aparato para afectar pero que se puedan expresar además si es cierto el problema es que digan que ustedes somos productos y aclaro hablo desde la vida ahorita te vamos desde todo señor hoy se va a conocer que no conozco bien la situación pero la verdad que ahora la verdad hace seis años estas tribunas desde los últimos equipos trabajan mandan muchas otras cosas con ejemplos y la campaña en medios estaba en alto hoy se da a conocer que la hermana de Josefina Bascicuoto trabaja o tiene un puesto de directora en la PPR a pesar de no tener título profesional en una evidente banca de ley que no no estoy más sutilizado lo digo así de manera franc en que se conozca toda la maniobra toda la manipulación que están haciendo para imponer la esa siempre hay prioridades en la vida y la política es optar entre inconvenientes yo he decidido que se debe de informar a los ciudadanos sobre cómo quieren los ciudadanos que mandan en el país imponer mantenimiento para mantener el régimen de corrupción que ha destruido la México así de claro y lo hago con conocimiento de que fría el pan son lo mismo que están en manos de nuestra realmente hermana y usan a un partido auto de corrupción que respondían ahora han tomado la decisión de patrocinar la fría pero claro y esto sirve mucho también porque hay gente de buena fe y hasta intelectual gente de izquierda que sostiene el partido de la derecha es el pan yo sostengo que la derecha tiene dos partidos el y el pan que son lo mismo ustedes con otras diferencias si existen diferencias son matices y hay un asunto que es fundamental la política económica en eso coinciden plenamente la política económica la vienen poniendo desde hace 29 años y es la misma la misma agenda como el PRI y como el PAN los mismos funcionarios que hizo Fox en el 2000 nombrar al que había estado secretario de Hacienda de Salinas como secretario de Hacienda y revisen ahora Ilegalai asesor principal del Peña Nieto coordinador de campaña del Peña Nieto que fue adecida allá a Estados Unidos que la primera acción del Peña Nieto iba a ser privatizar a Pemex si se enteraron de eso ¿verdad? nada más que no salió en los medios a lo mejor en Televisa este por decir a un periódico muy influyente en el mundo de la financiera de que la primera acción de Peña Nieto iba a ser privatizar a Pemex ese señor fue asesor de Pedro Aspe secretario de Hacienda de Salinas entonces no hay ningún cambio entonces hay algunos todavía confundidos diciendo pues el problema es el pan es la leche ¿no? claro que tienen responsabilidad y son parte de lo mismo pero esta debacle esta crisis que afecta a todos se originó cuando el PRI estaba en su apogeo entonces son lo mismo ahora algunos toman partido diciendo es el pan nosotros bien es igual se inclina mucho por el lado de la derecha reaccionaria pues y Peña que cosa es o es que tienen una trayectoria de lucha social progresista que no aumentaron el IVA hace poco en acuerdo Calderón y Peña que no estoy diciendo mentiras entonces ya como dice el ya hay que ver las cosas con claridad el propósito es que no siga el terreno que haya un cambio y no confundimos el candidato de los que no quieren un cambio en este país es Peña que es y hay toda una estrategia para responderlo a través de los medios y por eso la información es fundamental informar es transformar porque si no se conoce la realidad como se transforma y que no por eso no quisieron ver al debate y ayudan en todo y lo hago así de manera abierta sincera pero pues es mi trabajo por el sitio de riesgo es un poco que las molestas que estamos y a ver si se hace la encuesta hay una niña con los trabajadores foto secreta además muchas gracias nos vamos a encontrar aquí porque vamos a conmemorar este día desde luego por anticipar nos vamos a mandar las felicitaciones a todas las mamás en México pero mañana nos vamos a hacer aquí también a ustedes las periodistas comunicadoras mamás pues su trabajo tiene que venir pero aquí vamos a a celebrar va a haber panchita aquí vamos a celebrar a las compañeras mamás que trabajan y a las mamás que trabajan bueno nos vemos mañana mañana vamos a ver vamos a ver